Deathmash Está por dentro, arriba de la escalera La compa, esta hay que seguirla aquí Ya lo maté Ya lo maté ¿Por qué no? ¿Tienen counter? ¿Por qué no? ¿Tienen counter? Ah, por abajo Por abajo Por abajo, por abajo Sí, sí, sí ¡Estamos en el lead! ¡No! 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 Vamos por el Wadrider ¿Estás de acá abajo, Brando? Bueno Por dentro, Brando, vi Están adentro Abajo, también Envy UAV in your vicinity We're winning this fight Friendly counter UAV online ¿Estás de acá? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!